No, 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 dale, estoy esperando que me llamen, así que no te preocupes. Oh, ok, muchas gracias, voy de prisa. Dale, dale. Hola, Getush, bienvenido al cajero del futuro. Oh, sí, son esos nuevos cajeros automáticos, que es como Alexa, tú le dices las cosas y yo, entonces no tienes que apretar nada, sino decirlo. Oh, sí. Por favor, ingresa tu tarjeta. Por favor, di tu clave. No, digo, di tu clave. Yo no estoy oyendo, estoy aquí. 7, 4, 4, 9. La clave es 7, 4, 4, 9. Oh, oh. Yo no oí, no estaba pendiente aquí, si no te preocupes. ¿Cuánto dinero deseas retirar? 3 dólares. ¿Puedes decirlo más fuerte? 3 dólares. ¿Cómo que 3 dólares? 3 dólares, es lo que tiene. O sea, además encima sacan de 20 acá, no tiene sentido. Mira, ¿sabes qué? Trabaja mejor. Toma. Ya se fueron. ¿Quién eran esos tipos? ¿Quién eran esos tipos?